El dolor de estómago repentino puede ser una buena señal, está usted vivo, célebrelo. El dolor de rodilla ocasional puede ser un grave alivio, está usted vivo, célebrelo. La muerte de un amigo puede ser algo a celebrar, está usted vivo, célebrelo. Las guerras, la muerte, el sufrimiento, la destrucción, los conflictos, los accidentes, los abusos, las masacres. Usted está indemne, célebrelo, célebrelo. Siempre hay algo que celebrar, vea las noticias y saca el lado bueno. Mira, acá hay una casa, seguro que levantan otra. Mira, si muere una persona, seguro que nacen más. Mira, qué bueno vale. Pues también bueno vale. Joder. A veces ser positivo es difícil, porque te dicen una noticia así y dices mañana va a llover, me cago en la hostia. Bueno, ya yo que tenía la actitud, ya que tenía la actitud.